¡Suscríbete! Para las estrellas recordarte un poco más Hablar con el silencio es desahogar mi soledad Y cuántas veces soñé sintiendo tu calor Y cuántas veces desperté como una maldición Ya no sé ni lo que digo si me mata tu recuerdo Casi puedo ver el viento enlazando tu vestido Cómo apartarte de mi mente tantas cosas de repente Cómo no pensarte niña en esta soledad Cómo no pensarte niña en esta soledad Soy como un águila que arrastra el tiempo Alejándose de todo Una estrella que vivió sin nido Voy sintiéndome tan solo Y tú, mi primera tempestad tu cuerpo El amor es como el tiempo Que no puedes arrancarte pronto Casi nada, solo un poco Y tú, mi primera tempestad tu cuerpo El amor es como el viento Que no puedes apartarte pronto Casi nada, solo un poco Y tú, mi primera tempestad tu cuerpo Y tú, mi primera tempestad tu cuerpo Soy como un águila que arrastra el viento Adueñándose de todo Una estrella que vivió sin nido Voy sintiéndome tan solo Y tú, mi primera tempestad tu cuerpo El amor es como el viento Que no puedes arrancarte pronto Casi nada, solo un poco Y tú, solamente tú Solo tú Solo tú Solamente tú Solo tú Nena ¿Y qué no haría por ti? Soy como un águila que arrastra el viento Adueñándose de todo Si hablo dormido es que contigo estoy soñando Sueño que te estoy amando Soy como un águila que arrastra el viento Adueñándose de todo No puedo vivir esta soledad Yo soy el águila, tú eres mi presa De mí no te vas a escapar Soy como un águila